Y en este regreso vamos a tomar una historia. ¿Cuántas veces, bueno, en lo personal o a la gran cantidad del equipo de periodistas, cuando cubrís un hecho, cuando vas a un incendio, te quedás mirando el trabajo de los héroes, de los bomberos? ¿No? Y cuántas historias se escriben siempre. Y no sólo cuando están en pleno servicio, sino son bomberos todo el día, las 24 horas y todos los días de la semana. Por eso queremos recuperar, con tanta información económica, que lo vamos a seguir actualizando en los títulos y también con muchas repercusiones, conocer la historia, que ya lo sumamos al protagonista, al suboficial mayor, al bombero, a Gerardo Rojas, del cuartel de Quilmes. ¿Cómo andás, Gerardo Rubén Suárez? Y todo el equipo te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos hablando del cuartel de bomberos de Quilmes, con el episodio, ya hace una semana. Pero más allá, vamos a recuperar lo que le sucedió a Gerardo, pero después hay varias consultas y principalmente queremos conocer tu historia. ¿Estás a punto de cumplir 30 años de servicio? Así es. El 31 de octubre, en el adversario del cuartel, cumplo los 30 años de servicio. El miércoles, ¿a qué hora pasó lo que nos vas a contar ahora? Bueno, el miércoles fue alrededor de las 13 y 19, 13.20. Sí. Que yo venía de retirar a mi hijo del colegio. Bueno, venían en la camioneta y bueno, ahí es donde escucho por la radio que poseo del cuartel. Perdón, o sea que vos, aunque estés de civil y dejabas al nene en la escuela, siempre estás con el handy. Así es, siempre estoy con la radio del cuartel. Sí. Bueno, venía con el nene del colegio y bueno, escucho que la central nuestra le pasa una alerta a una casa de familia con personas atrapadas. Sí. Al estar cerca, bueno, y no interrumpir la frecuencia radial del cuartel, del celular mío, llamo a la guardia de la central nuestra diciéndole que yo me dirigí al lugar del incendio, que estaba cerca, y que desplazaran la unidad. Sí. Bueno, es ahí cuando llego al domicilio, junto con la ambulancia del SAME. Sí. Ahí es donde me saco la campera que tenía puesta, me pongo el chaleco identificatorio de bomberos. Pero nada más, no tenías nada de las herramientas, del equipamiento, de bomberos, nada. No, 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 de bomberos nada. Lo mismo tenía el chaleco identificatorio que nos provee la institución. Sí. Pero en estos casos, bueno, se ha identificado como bomberos. Claro. Y me pongo el handy en el bolsillo del chaleco y bueno, y procedo a ingresar a la vivienda, estando el personal motorizado de la policía local, el cual me manifiestan... ¿Vivienda que se prendía a fuego? La vivienda estaba prendida a fuego, bueno, había gran cantidad, muy temperatura. Sí. Veo a uno de los policías que sale de adentro del interior tosiendo, y les pregunto si había alguien, y me manifiestan que sí, que el nieto le ha dicho que la abuela estaba adentro de la casa. Claro. Y entonces, ¿qué decisión tomaste? ¿Ingresar? Bueno, tomo la decisión de ingresar, hago dos o tres metros, adentro, cuando ingreso adentro de la vivienda, vuelvo a retroceder por la temperatura y el humo que había. Sí. Y la llama, aparte no se veía nada, le pido al personal policial de ahí, de la motorizada, que estaba ahí en la puerta del ingreso, si alguno tiene una linterna, con el cual me proceda... ¿Vos sin casco, sin protección, sin nada? Sin nada, solo con el chaleco que me identificaba como mujer. Ok. ¿Entraste y encontraste a esta jubilada, a esta mujer? Claro, cuando ingreso al domicilio, con la linterna encuentro una habitación, me dirijo a la habitación, no observo que estaba la señora ahí, vuelvo a retroceder, cuando retrocedo veo una puerta, y voy para el lado de esa puerta, cuando no estaba cerrada del todo, abro la puerta y veo a la señora que estaba desvanecida en el piso, apoyada en la heladera. Bueno, es ahí cuando yo la alcanzo a tocar, la señora grita, la tomo de los hombros, de la ropa, y la procedo a sacar afuera de la vivienda. Es ahí cuando yo veo que el personal policial, cuando yo la dejo en el piso, que ya fue sacada del humo y de la llama, el personal policial justo llega a un principal nuestro, que vivía en la esquina de ese domicilio, y es ahí donde la señora fue llevada a la ambulancia del SAME, la cual procede a trasladarla al hospital de Quil. Cuando volviste a la camioneta, ahí tomaste dimensión de lo que había pasado, ¿no? Cuando vuelvo a la camioneta, voy, y bueno, miro a mi hijo, el cual cuando yo... ¿Qué edad tiene tu nene? Diez años. Ah, grande. Cuando yo llego a la camioneta, lo miro al nene, bueno, y se me caen un par de lágrimas, y bueno, vuelvo a cerrar la puerta de la camioneta. Previo a haber llegado al lugar, justo había un personal policial femenino, al cual le pido que por favor me mirara la camioneta, que queda mi hijo adentro. Claro, claro. Esta es la decisión, me imagino, que en el caso tuyo y de todo bombero voluntario toman, ¿no? Cuando ven la magnitud de un incendio, y cuando después, sabiendo que entrás sin protección, sin el casco, sin las herramientas para ese momento, pero es algo que lo hacen la gran mayoría, ¿no? Por no decir todos. No, no, sí, lo hace la gran mayoría, y sabía que había una persona con vida adentro, y bueno, no tenía otra cosa que hacer que ingresar y tratar de retirarlo del lugar. ¿Tuviste contacto con el nieto de esta mujer? ¿Con la familia de esta mujer? Hoy justo en el cuartel central hablé con la hija, y estaba con el nieto también, y bueno, la señora sigue con vida y está internada en la clínica Calcha aquí ahora. ¿Y te fueron a ver hoy al cuartel, al cuartel de bomberos? Fueron al cuartel a buscar los trámites de un informe por el incendio de la casa. Ok. Bueno, Gerardo, ¿qué significa ser bombero voluntario? Bueno, mirá, te puedo decir, yo estoy de los 13 años, tengo 48 años. Yo ya cumplí los 25 años de servicio, ahora en octubre cumplo 30 años de servicio, sigo activo, no me he pasado la escuela de la reserva, bueno, porque me siento que todavía puedo seguir dando. ¿Reciben, no sé si del municipio, si desde el sector privado, de los vecinos, el apoyo necesario para las herramientas, para el trabajo de todos los días? Sí, tenemos los socios del cuartel que aportan. Que son vecinos. Los vecinos, el municipio también que aporta. Y bueno, por eso nosotros a veces pedimos que aporten con los bomberos, que es lo que necesitamos por el tema de las herramientas, y hay que mantener el cuartel central y los tres destacamentos. Bueno, Gerardo, queríamos recuperar, rescatar esta historia con lo que había sucedido, con esta historia, y así saludar a todos los bomberos voluntarios, que no hay que solo en el Día de los Bomberos Voluntarios, sino recuperar estas historias y lo que hacen ustedes al servicio siempre de los ciudadanos, y en este caso con esa decisión. Me imagino ese momento después cuando estabas en casa cenando ese miércoles hace una semana, cuando le contabas al resto de la familia lo que había pasado. No, sí, ya a las horas, yo vi a mi hijo que se me cayeron un par de lágrimas, dije, casi más no lo vuelvo a ver. Fue lo primero que se me vino a la cabeza. Bueno. Gracias Gerardo, abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes. Gerardo Rojas, bombero voluntario, ante tanta información queríamos rescatar, recuperar esta historia que llevaba hace una semana, pero que hoy la familia cuando fue a buscar seguramente la documentación por el incendio al cuartel de bomberos tuvieron la oportunidad de agradecerle a este bombero que pudo rescatar a esta abuela. Gracias. 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 Gracias.